Señoras y señores A Lupita se llevó Ese día había llovido Y estaba el lleno mojado De tanto que la arrastró Lupita perdió el calzado Dese a Luz y a Novo Jorge Montada en su buen caballo Y a Lupita me la llevó Al primer canto del gallo Dese a Luz pitaba el verde Como queriendo llorar Y has hecho lo que has querido Pero sin mi voluntad Dese a Luz y a Novo Jorge No podemos demorar Porque viene la cordada Y nos vienen a alcanzar Esa gente de Tuaiana Todos daban su opinión Que fusilen a dos cortes Que no alcance salvación Y a un pueblo de Tuaiana Cuando se volvió a ver Donde mataron a los hombres Fueron a la incrociada mujer Donde mataron a los hombres Ven a mirar el lucero Que tiene mi cielo Y se empieza a apagar Porque he escuchado tu llanto Y de desencanto ya no brillarás Sabes que te quiero mucho Pero no soportes tu saber Que te vas Por eso en veces yo canto Y sin quererlo Y sin quererlo te hago llorar Me siento celos de saber que te alejas Y no sé si en mí piensas Como yo pienso en ti Y es tan grande Mi amor Que se nutra La razón Al pensar Que tú tengas A tu amor Sabes que te quiero mucho Pero no soportes tu saber Pero no soportes tu saber Que te vas Por eso en mí piensas Por eso en veces yo canto Y sin quererlo te hago llorar Pues siento celos de saber que te alejas Y no sé Y no sé Si en mí piensas Y no sé si en mí piensas Como yo Pienso en ti Y es tan grande Mi amor Que se nutra La razón Al pensar Que tú tengas Otro amor Y no sé si en mí 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 Como el primero que besa tu boca La primera acaricia enamorada Y de tus ojos el mirar Y de tu pecho el suspiro virginal Y de tu pecho el suspiro virginal Una vez viste que a mi saliera Un par de lágrimas de mis ojos robaron Y ya tarde cuando se encontró Nuestra dos almas en la separación Nuestra dos almas en la separación Música Y las cartas que en un tiempo me escribiste Toma mi letra, tus manos llegarán Toma mi letra, tus manos llegarán Y si buscas en un mundo en la espalda Soy cadáver y al sepulcro va Y yo soy mi tumba y esa oración Sacará de penas a mi pobre corazón Sacará de penas a mi pobre corazón Yo soy el primero que besa tu boca La primera acaricia enamorada Y de tus ojos la primera acaricia enamorada Y de tu pecho el suspiro virginal Y de tu pecho el suspiro virginal Te vengo ya mi caballo Pueba de penas a mi pobre corazón Sobre la hierba matada Pero no me cayó a prisa, salió muy de madrugada El postre apuró su paso Cuando ya el sol te asomaba Atrás quedó su ronquita con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Él encontraba la herida Y antes de morir le dijo El nombre del tal vejía Muchos lugares anduvo Que su barba no crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Al encontrarte al vejía En la ciudad de Obregón En la ciudad de Obregón Cuéntanos de la región Que no me toca la cara Y lo arrastrota a la tumba Donde descansa su mar Luego ese perro en la sierra Ya cumplirá su venganza Ya cumplirá su venganza ¡Gracias! Lula aeroporto Esca lamnibus Lula aeroporto Gracias por ver el video.